Ahora estoy en la plaza de Bolívar, pero hace algún tiempo antes, algunos 10 minutos antes, desde aquí mismo, fui allí cerquita en la séptima, a un negocio donde venden comida, de todo venden, fui a tomarme un tinto, y una de las empleadas se me acercó, y me dijo, se ve que tú no sabes, y después concluyente me dijo, tú no sabes tocar, entonces yo le dije, enséñame pues, y me dijo, es que yo no sé, y empezó a mover los dedos sobre el pecho, y me dijo, es que es bonito, es bonito, aprende, aprende, aprende. Después me preguntó, ¿de dónde eres? Yo le dije, soy venezolano, el país más rico de la tierra, mucho petróleo, mucho oro, somos de allá, le dije yo, y me dijo, no, yo no soy venezolano, yo soy cubano, ah, eres cubano. Cuando fui a apagar el tinto, me dijo, el señor que atiende la caja, ¿de dónde eres? Y yo le dije, yo soy venezolano, después apareció, otro empleado, y ella le dijo, la muchacha le dijo, él dice que es venezolano, y el otro empleado que acababa de aparecer dijo, no, él es vallenato, por ahí, de Kodasi.